el libro de urantia parte 1 el universo central y los superuniversos documento 8 el espíritu infinito allá por la eternidad cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del padre universal encuentra en el hijo eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina se manifiesta el deseo supremo tanto del dios pensamiento como del dios palabra de un agente universal e infinito de expresión mutua y acción combinada en los albores de la eternidad tanto el padre como el hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia su eterna y absoluta singularidad y por lo tanto celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina este pacto sin fin se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del entero círculo de la eternidad y a partir de este acontecimiento eterno el padre y el hijo permanecen en esta unión divina nos encontramos ahora frente a frente con el origen en la eternidad del espíritu infinito la tercera persona de la deidad en el instante mismo en que dios el padre y dios el hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita la ejecución de un plan de pensamiento absoluto en ese mismo momento el espíritu infinito entra a existir ya en su completa totalidad al mencionar así el orden del origen de las deidades lo hago únicamente para permitiros pensar en su relación en la realidad los tres son existentes desde la eternidad son existenciales no tienen ni principio ni fin en el tiempo son coordinados supremos últimos absolutos e infinitos son siempre han sido y siempre serán tres personas claramente individualizadas pero eternamente asociadas dios el padre dios el hijo y dios el espíritu 1 el dios de acción en la eternidad del pasado por la personalización del espíritu infinito el ciclo de la personalidad divina se torna perfecto y completo el dios de acción existe y el vasto escenario del espacio está pronto para el estupendo drama de la creación la aventura universal el panorama divino de las edades eternas el primer acto del espíritu infinito es la inspección y el reconocimiento de sus padres divinos el padre padre y el hijo madre el espíritu se identifica incondicionalmente con ambos es plenamente conocedor de sus personalidades separadas y atributos infinitos así como de su naturaleza combinada y su función unida luego voluntariamente con disposición trascendente y espontaneidad inspiradora la tercera persona de la deidad a pesar de su igualdad con la primera y la segunda personas promete eterna lealtad adiós el padre y reconoce dependencia sempiterna de dios el hijo inherente a la naturaleza de esta transacción y el reconocimiento mutuo de la independencia de personalidad de cada uno y de la unión ejecutiva de los tres se establece el ciclo de la eternidad la trinidad del paraíso es existente el escenario del espacio universal está listo para el panorama múltiple e infinito del despliegue creador del propósito del padre universal a través de la personalidad del hijo eterno y por la ejecución del dios de acción la agencia ejecutiva para las actuaciones de la realidad de la sociedad creadora padre-hijo el dios de acción actúa y las bóvedas muertas del espacio están en movimiento mil millones de esferas perfectas vienen a existir en un instante anteriormente a este momento hipotético en la eternidad las energías del espacio intrínsecas al paraíso existen y son potencialmente operativas pero no tienen ninguna actualidad de ser ni tampoco puede medirse la gravedad física excepto por la reacción de las realidades materiales a su incesante atracción no hay ningún universo material en este supuesto momento eternamente distante pero en el mismo instante en que se materializan mil millones de mundos se evidencia gravedad suficiente y adecuada para mantenerlo dentro de la atracción sempiterna del paraíso ahora cruza como un relámpago a través de la creación de los dioses la segunda forma de la energía y este espíritu eflúvico es instantáneamente aprehendido por la gravedad espiritual del hijo eterno así pues el universo doblemente abrazado por la gravedad es acariciado por la energía del infinito y sumergido en el espíritu de la divinidad de este modo se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente que se manifiesta en los circuitos asociados de la inteligencia del espíritu infinito sobre estas simientes de existencia potencial difundidas a lo largo y a lo ancho de la creación central de los dioses el padre actúa y aparece la personalidad de la criatura luego la presencia de las deidades del paraíso llena todo el espacio organizado y comienza efectivamente a atraer todas las cosas y seres hacia el paraíso el espíritu infinito se eternaliza concurrentemente con el nacimiento de los mundos de abona este universo central que es creado por él y con él y en él en obediencia a los conceptos combinados y las voluntades unidas del padre y el hijo la tercera persona se deifica por este mismo acto de creación conjunta convirtiéndose así por siempre en el creador conjunto estos son los tiempos magnos y asombrosos de la expansión creadora del padre y del hijo por medio de la acción y en la acción de su asociado conjunto y ejecutivo exclusivo la tercera fuente y centro no existe ningún registro de estos tiempos agitados contamos tan solo con las escasas revelaciones del espíritu infinito para sustanciar estas poderosas transacciones y él meramente verifica el hecho de que el universo central y todo lo que a él pertenece se eternizaron simultáneamente con su logro de personalidad y existencia consciente brevemente el espíritu infinito atestigua que puesto que él es eterno así también el universo central es eterno y este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos no se sabe nada en absoluto y no existen archivos respecto a acontecimientos o transacciones anteriores a esta formidable erosión de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el vasto universo que existe y que tan exquisitamente funciona en el centro de todas las cosas más allá de este acontecimiento se encuentran las inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito misterio absoluto así pues describimos el origen secuencial de la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente de las criaturas mortales sujetas al tiempo y condicionadas al espacio la mente del hombre necesita tener un punto de partida para la visualización de la historia del universo y se me ha instruido que proporcione esta técnica de acceso al concepto histórico de la eternidad en la mente material la lógica demanda una primera causa por lo tanto postulamos al padre universal como primera fuente y centro absoluto de toda la creación y al mismo tiempo instruimos a todas las mentes de criatura que el hijo y el espíritu son co eternos con el padre en todas las fases de la historia universal y en todos los dominios de la actividad creadora lo hacemos sin dejar de respetar en ningún sentido la realidad y eternidad de la isla del paraíso y de los absolutos no cualificado universal y de deidad es bastante con que la mente material de los hijos del tiempo alcance a concebir al padre en la eternidad sabemos que un niño se relaciona mejor con la realidad si comprende primero las relaciones del núcleo padre-hijo y luego ensancha este concepto hasta abarcar la familia como un todo posteriormente la mente en formación del niño podrá ajustarse al concepto de las relaciones familiares las relaciones de la comunidad la raza y el mundo y luego a las del universo el súper universo aún el universo de universos 2 la naturaleza del espíritu infinito el creador conjunto pertenece a la eternidad y es total y no cualificadamente uno con el padre universal y con el hijo eterno el espíritu infinito refleja en perfección no sólo la naturaleza del padre el paraíso sino también la del hijo original a la tercera fuente y centro se le conoce por numerosos los títulos el espíritu universal el guía supremo el creador conjunto el ejecutivo divino la mente infinita el espíritu de los espíritus el espíritu materno el paraíso el actor conjunto el coordinador final el espíritu omnipresente la inteligencia absoluta la acción divina y en urantia algunas veces se le confunde con la mente cósmica es del todo apropiado denominar a la tercera persona de la deidad como espíritu infinito porque dios es espíritu pero las criaturas materiales que tienden al error de considerar la materia como realidad básica y la mente junto con el espíritu como postulados enraizados en la materia comprenderían mejor la tercera fuente y centro si se le llamara la realidad infinita el organizador universal o el coordinador de la personalidad el espíritu infinito como revelación universal de la divinidad es inescrutable y totalmente fuera del alcance de la comprensión humana para percibir la absolutez del espíritu basta con contemplar la infinidad del padre universal y asombrarse de la eternidad del hijo original hay ciertamente un misterio en la persona del espíritu infinito pero no tanto como en el padre y el hijo de todos los aspectos de la naturaleza del padre el creador conjunto es el que revela su infinidad de la manera más espectacular aún si el universo maestro finalmente se expandiera a la infinidad la presencia espiritual el control de la energía y el potencial intelectual del actor conjunto serían adecuados para afrontar las demandas de semejante creación ilimitada aunque comparte en todo sentido la perfección la rectitud y el amor del padre universal el espíritu infinito manifiesta una inclinación hacia los atributos de misericordia del hijo eterno convirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las deidades del paraíso para el gran universo por siempre jamás universal y eternamente el espíritu es un ministro de misericordia porque así como los hijos divinos revelan el amor de dios así el espíritu divino representa la misericordia de dios no es posible que el espíritu pudiera tener más bondad que el padre puesto que toda bondad se origina en el padre pero en las acciones del espíritu podemos comprender mejor tal bondad la fidelidad del padre y la constancia del hijo se hace muy reales para los seres espirituales y las criaturas materiales de las esferas por el ministerio amoroso y el servicio incesante de las personalidades del espíritu infinito el creador conjunto hereda toda la belleza de pensamiento y el carácter veraz del padre más estos olimes rasgos de la divinidad se coordinan en los niveles casi supremos de la mente cósmica en su ordinación a la sabiduría eterna e infinita de la mente incondicionada e ilimitada de la tercera fuente y centro 3 la relación del espíritu con el padre y el hijo tal como el hijo eterno es la expresión verbal del primer pensamiento absoluto e infinito del padre universal así el actor conjunto es la perfecta ejecución del primer concepto o plan creador completo para la acción combinada de la sociedad de personalidades padre hijo con unión absoluta de pensamiento y palabra la tercera fuente y centro se eterniza concurrentemente con la creación central o de decreto y sólo esta creación central tiene existencia eterna entre los universos desde la personalización de la tercera fuente la primera fuente ya no participa personalmente en la creación del universo el padre universal delega todo lo posible a su hijo eterno asimismo el hijo eterno otorga toda la autoridad y poder posibles al creador conjunto el hijo eterno y el creador conjunto han planeado e ideado como socios y a través de sus personalidades coordinadas todos los universos que han surgido con posterioridad abona en todas las creaciones subsecuentes el espíritu mantiene con el hijo la misma relación personal que el hijo mantiene con el padre en la creación central primaria un hijo creador del hijo eterno y un espíritu creador del espíritu infinito os crearon a vosotros y a vuestro universo y mientras el padre sostiene fielmente lo que han organizado incumbe a este hijo universal y a este espíritu universal fomentar y sostener su obra así como ministrar a las criaturas hechas por ellos el espíritu infinito es el agente eficaz del padre quien ama a todos y del hijo todo misericordioso para la ejecución de su proyecto conjunto de atraer hacia ellos a todas las almas amantes de la verdad en todos los mundos del tiempo y del espacio en el mismo instante en que el hijo eterno aceptó el plan de su padre para que las criaturas de los universos alcanzarán la perfección en el momento en que el proyecto de ascensión se convirtió en un plan de padre hijo en ese instante el espíritu infinito se volvió el administrador asociado del padre y del hijo para la ejecución de su propósito unido y eterno y al hacerlo así el espíritu infinito ofrece al padre y al hijo todos sus recursos de presencia divina y de personalidades espirituales él ha dedicado todo al formidable plan de elevar las criaturas volitivas supervivientes a las alturas divinas de la perfección del paraíso el espíritu infinito es una revelación completa exclusiva y universal del padre universal y de su hijo eterno todo conocimiento de la sociedad padre hijo debe obtenerse a través del espíritu infinito el representante conjunto de la divina unión de la palabra y el pensamiento el hijo eterno es la única vía de acceso al padre universal y el espíritu infinito es el único medio de alcanzar al hijo eterno los seres ascendentes del tiempo sólo pueden descubrir al hijo mediante el paciente ministerio del espíritu en el centro de todas las cosas el espíritu infinito es la primera de las deidades del paraíso que los peregrinos ascendentes llegan a alcanzar la tercera persona envuelve a la segunda y la primera personas y por lo tanto siempre debe ser reconocida primero por todos los que son candidatos a presentarse ante el hijo y su padre y de muchas otras maneras el espíritu igualmente representa y sirve al padre y a su hijo 4 el espíritu del ministerio divino paralelamente al universo físico donde la gravedad del paraíso mantiene todas las cosas juntas existe el universo espiritual en el que la palabra del hijo interpreta el pensamiento de dios y cuando se hace carne demuestra la amante misericordia de la naturaleza combinada de los creadores asociados pero en toda esta creación material espiritual y a través de ella hay un vasto escenario en el cual el espíritu infinito y su progenia espiritual manifiestan la misericordia la paciencia y el afecto sempiterno combinados de los padres divinos hacia los hijos inteligentes de su concepción y creación cooperativas el ministerio sempiterno para la mente es la esencia del carácter divino del espíritu la entera descendencia del creador conjunto participa de este deseo de ministrar de este impulso divino a servir dios es amor el hijo es misericordia el espíritu es ministerio el ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente el espíritu es la personificación del amor del padre y de la misericordia del hijo en él están ellos eternamente unidos para el servicio universal el espíritu es amor aplicado a la creación de criaturas el amor combinado del padre y el hijo en urantia el espíritu infinito es conocido como una influencia omnipresente una presencia universal pero en abona vosotros le conoceréis como una presencia personal de auténtico servicio aquí el ministerio del espíritu paradisiaco es el modelo ejemplar e inspirador de cada uno de sus espíritus coordinados y personalidades subordinadas que ministran a los seres creados en los mundos del tiempo y el espacio en este universo divino el espíritu infinito participó plenamente en las siete apariciones trascendentales del hijo eterno asimismo participó con el hijo micael original en las siete encarnaciones en los circuitos de abona llegando a ser por ello el ministro espiritual compasivo y comprensivo para todos los peregrinos del tiempo que atraviesan estos círculos perfectos en las alturas cuando un hijo creador de dios acepta la responsabilidad de crear un proyecto de universo local las personalidades del espíritu infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este hijo micael en su misión de aventura creadora especialmente en las personas de las hijas creativas los espíritus maternos del universo local encontramos al espíritu infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a niveles de logro espiritual cada vez más altos todo este trabajo de ministerio para las criaturas se lleva a cabo en perfecta armonía con los propósitos y en íntima asociación con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales así como los hijos de dios emprenden la gigantesca tarea de revelar la personalidad amante del padre al universo el espíritu infinito se dedica al interminable ministerio de revelar el amor combinado del padre y del hijo a las mentes individuales de los hijos de cada universo en estas creaciones locales el espíritu no desciende a las razas materiales en semejanza de la carne mortal como lo hacen algunos de los hijos de dios sino que el espíritu infinito y sus espíritus coordinados descienden sometiéndose alegremente a una serie sorprendente de atenuaciones de la divinidad hasta aparecer como ángeles para estar a vuestro lado y guiaros por las sendas más bajas de la existencia terrenal por esta misma serie decreciente el espíritu infinito realmente y como persona se acerca bastante a todos los seres de las esferas de origen animal y todo esto el espíritu lo hace sin invalidar en lo más mínimo su existencia como tercera persona de la deidad en el centro de todas las cosas el creador conjunto es verdadera y eternamente la gran personalidad ministradora el ministro de la misericordia universal para comprender el ministerio del espíritu ponderar la verdad de que él es el retrato combinado del amor infinito del padre y la eterna misericordia del hijo sin embargo el ministerio del espíritu no está restringido solamente a la representación del hijo eterno y del padre universal el espíritu infinito posee también el poder de ministrar a las criaturas del reino en su propio nombre y derecho la tercera persona es de dignidad divina y otorga también en su propio nombre el ministerio universal de la misericordia a medida que el hombre aprende más sobre el servicio amoroso e incansable de las órdenes menores de los seres de la familia de este espíritu infinito tanto más admirará y adorará la naturaleza trascendente y el carácter sin igual de esta acción combinada del padre universal y el hijo eterno verdaderamente es este espíritu los ojos del señor que siempre están sobre los justos y los divinos oídos que siempre están abiertos a sus oraciones 5 la presencia de dios el atributo más notable del espíritu infinito es la omnipresencia a través de todo el universo de los está siempre presente este espíritu que todo lo impregna y que están afín a la presencia de una mente universal y divina tanto la segunda persona como la tercera persona de la deidad están representadas en todos los mundos por sus espíritus omnipresentes el padre es infinito y por tanto limitados sólo por la abolición en el otorgamiento de los ajustadores y en la vinculación de personalidad con los circuitos el padre actúa solo pero en el contacto de las fuerzas espirituales con los seres inteligentes utiliza los espíritus y personalidades del hijo eterno y del espíritu infinito él de su propia voluntad está espiritualmente presente igualmente con el hijo o con el actor conjunto está presente con el hijo y en el espíritu el padre con toda seguridad está presente en todas partes y discernimos su presencia por cualquiera y mediante cualquiera y todas estas fuerzas influencias y presencias diversas pero asociadas en vuestras escrituras sagradas el término espíritu de dios parece usarse indistintamente para designar tanto el espíritu infinito en el paraíso como al espíritu creador de vuestro universo local el espíritu santo es el circuito espiritual de esta hija creadora del espíritu infinito del paraíso el espíritu santo es un circuito inherente para cada universo local y está confinado al reino espiritual de esa creación pero el espíritu infinito es omnipresente existen muchas influencias espirituales y todas son como una incluso la labor de los ajustadores del pensamiento aunque independiente de todas las otras influencias coincide invariablemente con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del espíritu infinito y la del espíritu materno del universo local según operan estas presencias espirituales en la vida de los orantianos no pueden ser discriminadas en vuestras mentes y sobre vuestras almas funcionan como un espíritu no obstante sus diversos orígenes y según se experimenta esta administración espiritual unida se convierte para vosotros en la influencia del supremo quien siempre puede libraros de flaquezas y presentaros intachables ante vuestro padre en las alturas recordar siempre que el espíritu infinito es el actor conjunto tanto el padre como el hijo operan en él y a través de él él está presente no sólo como él mismo sino también como el padre y como el hijo y como el padre hijo en reconocimiento de esto y por muchas razones adicionales a la presencia del espíritu infinito se la llama a menudo el espíritu de dios sería lógico también referirse al enlace de todo ministerio espiritual como el espíritu de dios porque tal enlace es verdaderamente la unión de los espíritus de dios el padre dios el hijo dios el espíritu y dios el séptuplo e incluso el espíritu de dios el supremo 6 la personalidad del espíritu infinito no dejéis que los amplios dones y la vasta distribución de la tercera fuente y centro nublen u os distraigan del hecho de su personalidad el espíritu infinito es una presencia universal una acción eterna un poder cósmico una influencia santa y una mente universal es todas estas cosas e infinitamente más pero es también una personalidad verdadera y divina el espíritu infinito es una personalidad completa y perfecta el divino equivalente y coordinado del padre universal y del hijo eterno el creador conjunto es tan real y visible para las inteligencias más elevadas de los universos como lo son el padre y el hijo y aún más así porque es el espíritu a quien todos los ascendentes deben alcanzar antes de que puedan a través del hijo tener acceso al padre el espíritu infinito la tercera persona de la deidad es poseedor de todos los atributos que vosotros asociáis con la personalidad el espíritu está dotado de mente absoluta el espíritu descubre todas las cosas aún las cosas profundas de dios el espíritu está dotado no sólo de mente sino también de voluntad en el otorgamiento de sus dones se ha registrado pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere el amor del espíritu es real como también lo son sus pesares por tanto no aflijáis al espíritu de dios sea que contemplemos al espíritu infinito como deidad del paraíso o como espíritu creador del universo local hallamos que el creador conjunto no es sólo la tercera fuente y centro sino también una persona divina esta personalidad divina también reacciona como persona ante el universo el espíritu os habla el que tenga oídos que escuche lo que dice el espíritu el espíritu mismo intercede por vosotros el espíritu ejerce una influencia directa y personal sobre los seres creados porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios aunque contemplemos el fenómeno del ministerio del espíritu infinito en los mundos remotos del universo de los universos aunque concibamos a esta misma deidad coordinadora actuando en indecibles legiones de los múltiples seres y a través de los mismos que provienen de la tercera fuente y centro aunque reconozcamos la unipresencia del espíritu sin embargo seguimos afirmando que esta misma tercera fuente y centro es una persona el creador conjunto de todas las cosas y de todos los seres y de todos los universos en la administración de los universos el padre el hijo y el espíritu están perfecta y eternamente inter asociados aunque cada uno está consagrado al ministerio personal para toda la creación los tres entrelazan divina y absolutamente en un servicio de creación y control que por siempre los hace uno en la persona del espíritu infinito el padre y el hijo están mutuamente presentes siempre y en perfección no cualificada porque el espíritu es semejante al padre y semejante al hijo y semejante también al padre y al hijo ya que ellos dos son eternamente uno presentado en urantia por un consejero divino diversa comisionado por los ancianos de los días para describir la naturaleza y obra del espíritu infinito